Soy Alejandro Roberto Vargas, soy oriundo de San Pedro y soy ingeniero forestal recibido en esta casa de estudio. Mi vinculación con la Facultad de Ciencias Forestales inicia en el año 2001 cuando vengo desde mi pueblo a estudiar ingeniería forestal y bueno después por razones laborales tuve que dejar prácticamente la carrera entre el año 2004 y 2008 y lo importante fue que no me alejé totalmente de la carrera y creo que eso marcó la diferencia tal es así que en el año 2009 yo vuelvo a retomar mis estudios y ya con la firme intención y así lo hice de recibirme en el año 2011. Bueno una vez que me recibo comienzo a trabajar en el sector privado y también en el sector público y ya en el año 2015 vuelvo a la facultad a cubrir un interinato y ahí arranca mi historia digamos mi historia de la docencia universitaria. Si bien nosotros hacemos carrera ya cuando somos alumnos, siempre que he podido cuando era alumno hice de ayudante de cátedra, siempre me gustó enseñar y entonces en 2015 arranca mi carrera como docente universitario. Bueno la facultad de ciencias forestales siempre una institución que está a la vanguardia de los cambios que hay en que se van dando digamos en la sociedad, las solicitudes o sea las nuevas exigencias del mercado laboral y con eso se ha venido actualizando a lo largo del tiempo con la creación de nuevas carreras, la apertura de nuevas sedes, las modificaciones en sus planes de estudio para mantenerse digamos cumpliendo con lo que pide siempre el medio externo y también los mantenimientos y mejora en las cuestiones de edilicia. Eso trae aparejado también el crecimiento en la planta docente que sin lugar a dudas es algo muy próspero, muy productivo para el crecimiento de la casa de estudio en general. Bueno, el ser docente universitario implica no solo dar frente a los alumnos y dar clases sino que también tenemos el rol de realizar gestión, trabajar en la parte de investigación, en la parte de extensión y uno va desarrollando digamos una vida dentro de la universidad. Entonces un cambio importante que se da con la posibilidad de ir creciendo, ir armando equipo interdisciplinario, poder vincularse con otros profesionales y algo muy importante que remarco en mi carrera profesional es que desde que me recibí yo me dediqué al campo de los sistemas de información geográfica y teledetección y tuve la gran dicha u oportunidad de, junto a un equipo de trabajo de esta facultad, poder trabajar en la creación de una carrera que era una demanda de la provincia de Misiones en esta área del conocimiento y creamos la carrera, la Tecnicatura Universitaria en Sistemas de Información Geográfica y Teledetección de la cual tengo la posibilidad de ser el director de esta carrera simplemente representando a un equipo de profesionales. Bueno, si bien la Facultad de Ciencias Forestales, desde aquí tenemos proyectos que trabajamos de manera concreta desde la Casa de Estudio con diferentes instituciones y organizaciones sociales y ambientales, también hay que pensar que donde hay un egresado de esta Casa de Estudio trabajando, ahí la Facultad está presente y egresados de nuestra Casa de Estudio de las diferentes carreras hay en todas las áreas, digamos, ambiental, educativa, social, trabajando en algún proyecto dentro de la provincia. Y bueno, recordar que ahí estamos presentes porque son profesionales que se formaron en esta Casa de Estudio y que llevan la bandera de nuestra Facultad hacia la sociedad en general. Bueno, el deseo es que nuestra Casa de Estudio, nuestra Facultad de Ciencias Forestales siga creciendo en todos estos pilares que mencionamos anteriormente y feliz aniversario Facultad de Ciencias Forestales. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!